11 de la mañana, lista para romper el ayuno y la mejor noticia del día es que hoy le encontré a Susy una caleta, tenía más colágeno sin sabor del de Perfect Keto. Entonces se lo repongo en estos días. Por ahora me voy a hacer un té Thai, simplemente un tipo de té, lo voy a hacer caliente, lo dejo soltar unos 5 minutos, saco la bolsa y le pongo un scoop de colágeno Keto sin sabor de Perfect Keto y unas 2 cucharadas de Half and Half. ¡Qué delicia! Hola a todos, se me van a bienvenidos a un nuevo video. Hoy es miércoles 11 de enero, esta es la hora de Colombia, 11 de la mañana, rompiendo el ayuno con este té Bulletproof. Entonces tiene té, el colágeno Keto sin sabor de Perfect Keto y Half and Half, que ya les he hablado en estos días a fondo que es lo que es, es como miti miti crema y leche, porque cuando fui a Walmart a grabar el video de la primera semana Keto, no había crema de leche. Y eso es lo que pasa a veces en la vida real, tenemos nuestro plan, tenemos nuestro ideal, vamos a la tienda, no hay... Y también es chévere como saber adaptarnos a productos que igual cumplan más o menos las características que, pues que estamos buscando. Si es tu primera vez viendo uno de estos vlogs, bienvenido. Acá te muestro todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico. Y está basado mucho como en la comida que me gusta a mí, en el lugar donde estoy, en el momento del año en donde estoy. Entonces, no solo te muestro eso, también te muestro el detrás de cámaras del canal, hablamos un poco de lo que estoy leyendo, estudiando, desarrollando, cocinando, etcétera, etcétera. Y en estos vlogs me gusta responder mucho las preguntas que se repiten en la sección de comentarios. Si tú ves los vlogs todos los días, me has oído decir esto más de una vez, pero físicamente me queda imposible responder las preguntas y comentarios de todos los videos. Porque no solamente es uno o dos diarios, sino que ya hay más de dos mil videos en mi canal. Y seguro ustedes también de vez en cuando encuentran un video que tiene uno, dos, tres o cuatro años. Y la cantidad de comentarios se las agradezco un montón. Intento leerlos absolutamente todos, pero de verdad no hay horas en el día para responderlos. Entonces quería aprovechar el video de hoy para responder una pregunta de la cual hemos hablado varias veces. Y es sobre el cuidado de la piel. Yo me considero súper joven aún, solo tengo 35 años, cumplí en octubre del año pasado. Y sin embargo sí cuido bastante mi piel. Yo no sé, yo creo que tengo piel de 15, de pronto es yo que soy muy convencida. Y en estos días en los comentarios me preguntaron como qué hago. Entonces vamos a hablar de la prioridad a las cosas que le doy. Y número uno es la alimentación. Les voy a ser honestas, no hay crema, no hay colágeno, no hay, digo yo, cirugía que compense una alimentación limpia. Y para serles honestos, yo creo que, pues aunque lo hemos hablado un millón de veces, no todo el mundo tiene que comer bajo en carbohidratos, no todo el mundo tiene que hacer la dieta keto para alcanzar sus objetivos. En salud, algo que sí creo que es muy importante para la salud de la piel y un poco como el envejecimiento sí o sí va a llegar, ¿cierto? Sí o sí a todos nos va a llegar el envejecimiento, sobre todo el envejecimiento de la piel. Pero para retardarlo lo máximo posible, es muy importante que independiente de tu tipo de alimentación, evites los picos de glucosa. Picos de glucosa en sangre o mantener altos niveles de glucosa en sangre son un gran responsable del envejecimiento y específicamente el envejecimiento de la piel. Hay un proceso que se llama glicación en español, glycation en inglés. Y esto explicado de forma muy sencilla es el azúcar en sangre. Es un proceso relativamente esporádico, pero entre más azúcar en sangre hay, se une a las proteínas de la piel y la envejecen. Acá les estoy explicando como de la manera más chambona y rápida posible. Me parece que de esto, si les interesa el tema, escribanlo en los comentarios y hago un video a fondo hablando de la glicación, cómo los picos de glucosa influyen en la glicación y cómo tener altos niveles de azúcar en sangre envejecen nuestra piel. O sea, envejecen todo el cuerpo. Pero específicamente hoy que estamos hablando de la piel, entonces para mí, ustedes me ven comer, yo no finjo como hay, todo orgánico, todo perfecto, pero los que ven los blogs diarios, si se ponen a pensar la base de mi alimentación, el 80% de mi alimentación, o más, si es comida real, vegetales, proteína, ¿saben? Como comida mínimamente procesada. Sé que hay algunos de ustedes que son cero, cero procesados y me estarán diciendo, Manu, ese colágeno es procesado. Los entiendo, pero digamos que en el mundo real, a mi parecer, la mayoría de la comida que yo como, la mayoría es comida real. Sin embargo, aún así encuentro cabida para estas cosas divertidas, procesadas o que hacen empresas y emprendimientos, ¿cierto? Entonces, número uno, yo diría que la alimentación. Número dos, hidratación. Súper, súper importante. La piel es el órgano más grande de tu cuerpo. Necesita estar hidratada. Si a ti te dio sed, ya es como señal de deshidratación. Adicionalmente, depende en dónde estés. Por ejemplo, siempre que yo vengo a New Mexico, es un desierto. Y adicionalmente, cuando vengo en invierno, me hidrato todavía más. Cuando vivía en Bali, un calor horrible, una humedad, me hidrataba todavía más. Y así, entonces, es muy, muy importante estar hidratados. Y para la salud de la piel, si tú no estás tomando agua, comienza a tomar agua. No tengo nada más que decir sobre ese tema. Número tres, definitivamente le atribuyo la salud de mi piel. Yo sé que ustedes están cansados de verme con el pelo cogido. Así me moriré, amigos. Yo sé que me preguntan con mucho cariño cuándo me lo va a soltar. No sé. Probablemente nunca. No sé. Sin embargo, yo sé que se me ve súper poquito pelo con este peinado. Pero si le preguntan a mis peluqueros, tengo muchísimo pelo. No solo muchísimo pelo, me sale un montón de pelo. Y esto se lo atribuyo, no solo, digamos, al colágeno hidrolizado, péptidos de colágeno hidrolizado, que yo tomo los de Perfect Hero hace varios años, casi todos los días, de una forma u otra, ya sea en mi café, ya sean los productos que tienen colágeno. Me gusta suplementar, pero precisamente suplementar. Porque en mi alimentación hay fuentes naturales de colágeno. Número cuatro, que me pongo en la piel. La verdad, yo creo que también debe afectar, pero es que nunca he sido de maquillarme. De hecho, hoy en día, 2023, ni siquiera tengo pestañina. Tengo como que volver a crear mi propio mini kit. Porque a veces puede que me ponga pestañina y la cosa y la otra, pero toda mi vida me he maquillado muy poco. Entonces, yo creo que entre menos cosa uno le ponga la piel, eso también a largo plazo está afectando. Lo que sí hago todos los días es hidratarme. Uso crema hidratante. ¿Qué crema? ¿Qué marca? He usado un montón. Creo que hace unos años les mostré una que estaba usando. Todas, o sea, les confieso, desde en D1 en Colombia hay unas cremitas hidratantes como unos tubitos largos. Esa me parece buenísima. En este momento me compré, creo que se las mostré, una como ultra hidratante, porque acá, de verdad, en el desierto no saben a uno cómo se le seca la piel, más la combinación con invierno. Entonces, siempre me hidrato la piel, siempre me lavo la cara por la noche, no sé, como antes de dormirme, con jabón de cara normal también, el que haya. Y protector solar, les confieso que la mayoría de días sí me pongo protector solar. No he investigado demasiado, les confieso como que nunca ha sido un tema de interés investigar mucho sobre el supuesto disruptor endocrino, que son los protectores solares. Que son los protectores solares. Si les interesa el tema, puedo investigar al respecto, porque, pues, soy la primera en aceptar que yo no sé de todos los temas del mundo y de ese tema sé poco o nada. Entonces, si les interesa un poco ese tema, también háganmelo saber en los comentarios. Y, tarán, dormir mínimo ocho horas al día, no sé. Creo que esos son los cinco puntos de la piel sana, joven. Y, ni crean, pues, a mí de vez en cuando también me salen cosas, solo que tal vez menos. Cuéntenme ustedes qué hacen para cuidar su piel. Por ahora me voy a tomar esto acá en el computador. Seguro lo oyen de fondo pensando, amigos, nada que me animo. Ya sé cuál es el computador que debería comprar. Y no, o sea, a mí ese tipo de gastos tan grandes, no sé si a ustedes les pasan. Así sea para el trabajo, me dan ganas de vomitar, de pensar en gastar esa cantidad de plata. No sé si es porque me gusta ahorrar mucho, pero también entiendo que es como un gasto para el trabajo. Pero sí, no he sido capaz de cambiar de computador. No he sido capaz. Vamos a ver si de pronto cuando vuelva a final de febrero o marzo sí lo compro, porque en este viaje no fui capaz de hacer ese gasto. Como que me tiembla en las rodillas de pensar en eso. Pero hoy es día de edición. Tengo que editar siete videos. Ya voy tres. Voy a tomarme esto. A ver si rápido edito los próximos. Y me hago la primera comida del día porque hoy quiero ir a Costco. Manu, no has grabado suficiente. Hoy no voy a grabar. Hoy voy de plan personal. De plan personal. Y también Susi y Jim ya llegan el viernes en la mañana. Les quiero tener como... No sé, pues yo estoy súper agradecida. Como ellos están agradecidos porque yo estoy cuidando a Moca. Pero yo estoy muy agradecida porque les confieso que este tiempo sola con Moca, como con mis pensamientos y ya, era lo que necesitaba en este momento de mi vida. Entonces estoy súper agradecida que me hayan abierto su hogar para hacerlo. Entonces, pues mi lenguaje del amor es la comida. Así lo demuestro. Entonces les voy a llenar la comida y el congelador de cosas que sé que van a disfrutar. Entonces, bueno, voy a tomarme esto. Ahorita nos vemos. Bueno, doce y media. Ahora sí lista para la primera comida del día. Quiero algo fácil y ligero. Entonces simplemente voy a cocinar esta tajada de carne y me voy a hacer un guacamole. Acá tengo medio aguacate más este mini. Lo voy a poner cilantro que ya va de salida y lo voy a poner pimentón, mini pimentones y mini pepinos. De pronto un poco de limón, sal y pimienta. Sencillo. Y ya iba a abrir uno de estos tés fríos sin azúcar para irme tomando con el almuerzo y mientras preparo la comida. Bueno, en menos de cinco minutos o tal vez seis minutos lista mi primera comida de hoy. Esto más que guacamole, es como entre guacamole y ensalada porque tiene más pepino que aguacate, pero digamos que es ensalada de guacamole. Delicioso. Sal. Le puse vinagre de manzana. Limón. Chili flakes. No sé si sean los punticos rojos. Hacé la carne y listo. Voy a comer. Terminar de montar unas cosas en el computador y salir relativamente pronto para que me rinda porque ya son 12 y 40. Estoy acá en las compras de mercado que les conté. Esto probablemente haga un video aparte porque siempre me demoro como 20 minutos mostrando eso. Pero, producto nuevo. No lo había visto la última vez que venía. Hace pocas semanas, la semana pasada o antepasada, son unas barras de proteína keto. Está interesante. Trae, ¿cuántas barras? Tiene un 15 barras y cuesta 19 dólares. Hay de tres sabores. Mantequilla de maní chocolate, limón, coco y chocolate negro con sal. Parece que todas tienen macros relativamente similares. Si miramos la de mantequilla de maní chocolate, tiene 4.5 de grasa. Carbidratos totales 14. Menos 7 de fibra. Ahí ya iríamos 7. Menos 4 de sugar, alcohol. 3 gramos de net carbs. Parece que todos tienen más o menos lo mismo de net carbs. 15 gramos de proteína. Los ingredientes, pues, están normal. Nada así como que uno se desmaye del horror. En las que tienen mantequilla de marañón, usan aceite de girasol. Entonces, pues, no sé. Pero interesante. Nuevo producto. No GMO. Kosher. Gluten free. Cuéntenme en los comentarios si alguien ya las ha probado. Otra cosa que no veía, creo que hace por lo menos dos años en Costco, son estos Zipfes, que son electrolitos y son sin azúcar. De hecho, la cantidad de magnesio que tienen no está nada mal, que es lo primero que yo veo. 105 miligramos de magnesio. Tienen todo eso. Si le quieren tomar pantallazo. Y vengan y reviso. Tien, 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 tien. Cero azúcar. Entre uno y tres gramos de net carb, según el sabor. Vitamina C. Tiene bastante potasio. Tiene bastante. 950 miligramos. Y solo quiero revisar que no hayan cambiado y no le estén poniendo como nada raro. Parece que no. Alguna vez probé estos hace años, electrolitos. Vienen 30 tubos. Cada tubo tiene 6. ¿Cuánto trae estos 5 sabores? 6 tubos de cada uno. ¿30 tubos? No sé. No sé cuántos servings, cuántas cosas individuales tenga, pero está en promoción. No sé si se ve. Menos 6 dólares. 5 y 50 de la tarde. Voy a hacerme la segunda comida del día. Acá tengo el celular. Si me siguen en Instagram, he estado súper activa e inspirada como con reels de lo que como en un día. La verdad, nunca le había dedicado esfuerzo a eso. Sé que hay personas que pues definitivamente no ven los vlogs y creo que mostrarles como reels sencillos, como esta fue mi comida, este fue mi desayuno, puede pues animar a la gente a cambiar su alimentación. Al final del día creo que eso es lo único que busco con mis propias experiencias e inspirarlos para que coman de una forma que sea buena para su cuerpo. El caso, entonces voy a agarrar como un mini miedito acá. En Costco compré una vez más el cóctel de langostinos. Más o menos a la mitad le quité las colas para ya comerlo. Voy a hacer como una mayonesa de sriracha. Entonces voy a poner como unas dos cucharadas de mayonesa. Sriracha queda este poquito. Ya les he dicho, por cucharada más o menos tiene un gramo de azúcar. A mí no me molesta, a mí un gramo de azúcar no me saca de cetosis. Sin embargo, pues si tú usas media botella o si no quieres ni siquiera un gramo de azúcar en tu alimentación, puedes usar pues otra salsa que no tenga azúcar. Voy a poner una cucharadita o menos de aceite de sésamo. Me encanta el sabor. Acá queda un tris de wasabi, que es como un meso verde que se le pone al sushi. Limón. Voy a rociar los cosas. Esto se llama furikake. Este lo compré en Trader Joe's y es como un condimento de algas. Porque, mejor dicho, hoy siempre les muestro ingredientes raros. Si lo han comprado y les encanta, úsenlo para esto. Queda muy rico. Si nunca lo han visto, no se estresen. Entonces lo que voy a hacer es casi como bites de alga con langostino. Lo mojo en la salsa, lo pongo en la alga y voy a cortar algunos palitos de pepino. Entonces, bueno, voy a grabar, voy a listar esto, voy a grabarlo por ahí en Instagram. Ya les muestro cómo quede listo. Y lo otro que saqué, que quiero como complemento o postre, es tablita, tablita de quesos. Ya les muestro. Esto quedó mejor de lo que me imaginaba. Entonces, simplemente están lo que les mostré, los langostinos. Le exprimí limón por encima, le puse un poquito de algas. Ya tengo algas. Piqué dos o tres, mentira, mini pepinos. Hice la salsa con lo que les mostré. Y, básicamente, a ver, pongamos esto acá para mostrarles cómo es la cosa. cojo un nalga, un poquito de salsa. Lo ha quedado muy elegante con palitos, pero pues, ajá. Langostino, pepino, los que quieran. Así entra el mordisco. Qué espectáculo. Me lo voy a poner. Bueno, les voy a mostrar y a cambiarme como de postre. Platico de quesos con frambuesas, moras. Me estoy tomando un agua con gas de San Peregrino. Qué delicia. Esta será mi segunda comida del día. No. Buen, buen.